¿Argentina o Francia? ¿Quién será la campeona del Mundial de Qatar 2022, amigos? ¿Sólo puede ganar Messi o sólo puede ganar Mbappé? El partido que para el planeta. Ya me he puesto por aquí las dos camisetas, tanto la de Argentina como la de Francia. Quiero ver a vosotros en comentarios con vuestra porra quién pensáis que va a ganar este Mundial de Qatar, Francia o Argentina. Y que me dejéis vuestro resultado, a ver quién de vosotros acierta. Argentina, Francia, todo por una Copa del Mundo. Todo se paraliza, estamos en Qatar, estamos en el partido que todos queríamos ver. Los gestionados argentinos van llegando al estadio, Estadio Luzail, donde Leo Messi tiene una cita con la historia. Se va a enfrentar a Kylian Mbappé para intentar revalidar el trono. Sí, porque si gana Francia, ganarán su segundo Mundial consecutivo, lo que sería algo histórico también para el fútbol. Aquí lo vemos en el canal de Bayfactory. Aquí vemos la predicción de la final del Mundial. Salen los protagonistas. Lloris es el capitán francés. Messi el capitán de Argentina. Vaya final. Vaya partido para no perderte. No creo que seamos capaces de adivinar la predicción, ¿no? No creo que seamos capaces. Vemos a Kylian, vemos a Giroud, vemos a Dembélé. Juega Rabiot que vuelve al once. No estuvo en la semifinal. Francia va con todo. Vamos con los signos. Y no argentino, amigos, en Luzail. Y no. De Leo Messi. Cuidado. Va a salir. Scaloni con línea de cinco atrás. En mi predicción. Creo que Scaloni no va a salir a arriesgar. Francia es muy peligrosa arriba con Mbappé, Dembélé y compañía. Y va a salir con cinco atrás. Tres en el medio. Y arriba Messi con Julián Álvarez. Mientras tanto, Francia va a ir con absolutamente todo. Va a ir Varane. Va a ir Teo. Va a ir Chouameni. Va a ir Griezmann. Va a ir Rabiot. Va a ir Dembélé. Todo por una Copa del Mundo. Todo por el Mundial de Qatar. Este es el once. Argentina va con el Dibu. Va con línea de cinco. Lo vuelvo a repetir. Acuña, Martínez, Otamendi, Romero, Molina. Va a jugar McAllister con De Paul y Enzo en el centro del campo. Y arriba Julián Álvarez y Lionel Messi. La dupla que está metiendo un miedo que te cagas a este Mundial. ¡Qué partido, amigos! Messi contra Mbappé. Ahí lo vemos. El duelo que todos queríamos ver. La final del Mundial. Giroud que viene de ser importantísimo con Francia también. Vamos a ver qué ocurre, amigos. La suerte ya está echada. Francia-Argentina en esta final del Mundial de Qatar. Chouveni ya la tiene Francia. La tiene Rabiot. Vamos a intentar... Hostia, Argentina. Argentina va a ir fuerte. O sea, estoy claro. Tengo claro que Argentina en el partido del domingo va a ir a matar. Porque es una final muy importante para Argentina. O sea, Francia también importante. Cuidado Giroud. Cuidado, Griezmann. Paró el Divo. La primera del Divo. Minuto dos. Ha salido fuerte Francia. Quiere ganar la Leo. Balón para Teo. No, recupera. Mira, mira, mira. Qué buena para Julián. De Paul. Se va a Messi. ¿Lo has visto? Sí. Viene Julián. 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 Se durmió. Estaba solo Leo. ¿Qué va a hacer Julián? Se mete Julián. ¡Qué balón de Paul! No hay penal. No hay penal, amigos. No hay penal. Sigue el juego. Balón para Teo. Ha empezado el partido fuerte. Llevamos cuatro minutos. Mbappé para Giroud. Viene Dembélé. Se quiere meter el mosquito. Qué bonita para Koundé. Koundé línea de fondo. Viene Juss. Juss la pone Giroud. No. Qué rápida ha estado Martínez. La quiere sacar Dembélé. Balón para Rabiot. No hay falta. Balón para Otamendi. Que está haciendo un mundial impresionante. McAllister. Se mueve Leo. Sí, 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 sí. Balón para quién? Julián con Leo. Leo. ¡Uy, qué bonito lo hizo Leo! Balón para Acuña. No, es que hay que tener más calma en esos momentos, amigos. Hay que tener mucha más calma. Para vosotros, ¿quién es el favorito? ¿Francia o Argentina? ¿Quién? No. ¿Quién es el favorito? No. ¿Quién merece ganar este mundial? ¿Argentina o Francia? ¡Mbappé! Y amarilla para Dembélé. Amarilla para Ousmane. ¿Cómo se pone el partido sobre esta falta de McAllister? La vemos. Para mí es falta. Puede ser amarilla. No hay discusión. Bien, de momento el arbitraje bien, ¿eh? No es Mateu, pero está bien el arbitraje. Valdivu va a sacar minuto 9 de partido. Argentina de momento. La primera parte con 5 defensas. Veremos si después quiere cambiar Lionel Scaloni. La sigue tocando el conjunto al vice-presidente. Viene McAllister. Balón para Leo. Se quiere dar la vuelta. Mira, 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 Dastro. Mira Leo. Mira Leo con espacios. Cuidado que puede hacer mucho daño. Messi, 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 más Messi. Acuña, 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 Messi. ¡Messi! ¡Qué parada de Lloris! La tuvo Rodrigo de Paul. ¡Vaya mano! La mano del Mundial, amigos. La va a poner Argentina. ¿Cómo está la final, eh? Está siendo un partido brillante. Es que se viene una final histórica, os lo digo. Viene Messi. ¿Qué va a hacer? ¿En corto o la pone Leo? No, en corto para Julián. Cuidado la jugada ensayada. Se volvió Julián. Rápido Banan. Minuto 11 de partido. Esto es el Mundial. Es el último partido. Hasta dentro de cuatro años. Viene Messi. Se equivoca. ¡Qué rápido, Jules Koundé! Viene Dembélé que tiene amarilla. Y no está muy bien en este Mundial, eh. No me está gustando mucho. Dembélé que ha ido de más a menos en todo el Mundial. Un man rápidamente para Koundé. Koundé, Koundé. No. ¡Qué rápido, Acuña! Recupera Argentina. ¡Qué buena! Viene Martínez. La cambia toda. Perfecta para Nahuel. Nahuel quiere arrancar. Minuto 14. Mira qué buena para Julián Álvarez. Álvarez se mete. ¿Se va Depol? Sí. ¿Se va Messi? También. Aunque... No, qué bien, qué bien, qué bien. Viene Nahuel Molina. Nahuel. 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 ¡Depol acaba de reventar Qatar! ¡Messi se lleva a los dos centrales! ¡Lo vuelve loco Nahuel Molina! Que está siendo súper importante en esta Copa del Mundo. ¡Qué bien lo hizo Julián Álvarez! ¡Balón atrás! Y... Rodrigo Depol... Hace el 1-0 ahora mismo. Argentina. Messi tendría lo que le falta. Messi tendría el Mundial. Pero falta mucho partido, amigos. Gol de Depol. ¿Cómo ha empezado Argentina a jugar, eh? ¡Qué barbaridad! Esto es fútbol. Esto es maravilla. Y queda mucho por delante. ¡Chuameni para los rabios! Francia tiene que espabilar. La vigente campeona ahora mismo. Está cayendo con la Argentina de Leo Messi. Vamos a ver qué inventa Usman. Se quiere meter Dembélé. Uno para uno con Acuña. Le invita a bailar un poco de vals francés. Sí. Sigue Dembélé. Dembélé en corto para Rabiot. Rabiot se quiere meter en Bappé, en Bappé, en Bappé. No. ¡Qué artinto está! La defensa de Argentina en todo el Mundial está siendo maravillosa, amigos. Nahuel Molina. Aparece el 10. Aparece el euro. Manos arriba a todos. Cuidado que viene Julián. Julián. ¿Otra vez Nahuel? Sí. Otra vez Nahuel. Que no para de subir. Julián Álvarez. Se mueve Messi. A ver lo que inventa. Viene Julián. Julián para Nahuel. Argentina toca y toca. Dominando de momento. Se equivoca ahora. 20 de partido. Qué final estamos bien. ¡No! Cuidado Depol. Lloris. Se equivocó la salida a Francia. Están dormidos. Cuidado que viene Depol de nuevo. Argentina no para de atacar. Depol le puede pegar. Depol, 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 Depol. Mar Depol. Nahuel Molina. Mírale atrás. No. Balón para Depol. 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 Enzo. Lloris. ¿Cómo está jugando Argentina? ¿Cómo está Argentina? Mbappé no ha tocado ni un balón. Arráncate. ¿O la pide Kylian? Sí. Pero no le llega. De momento me está sorprendiendo mucho Argentina. Estoy viendo... No sé. Veo Argentina superior. A ver. Sí que es cierto que Francia no lo estamos viendo. Mucho. Porque con defensa de 5 Argentina está súper cerrada. Tiene que aparecer el 10. Tiene que aparecer Mbappé. Si no Francia va a ser muy difícil que gane. 25 de partido. Llegamos al Ecuador de esta primera parte. Cuidado que error balón para Kylian. Mbappé quiere penalizar. Viene Kylian en el 10. Se equivocó delante de Otamendi. Que está haciendo un Mundial Otamendi. De auténtica locura. Cuidado Julián. Qué bien lo hace Julián. 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 Más Julián. Cuidado que viene Leo. Leo con espacio. Se encortó para Julián Álvarez. Viene Julián. Qué balón le acaba de meter a Enzo. Enzo atrás. Julián. Madre mía. Recupera a Julián de nuevo. Enzo. Se va Leo. Jorís. Jorís. Recupera a Francia de nuevo. Las está teniendo Argentina y está matando. No, está matando. No, está perdonando el matar a Francia. Viene Griezmann. Sí, sí. Francia quiere inventar. De momento Francia. No ha aparecido. No se sabe nada de Francia. Viene Antoine. Balón largo. Balón para Usman. Quiere bailar. No. Otra vez para Antoine. Sí. Uy, qué bonito lo inventó. Qué bonito lo inventó. Viene Chouameni. Chouameni. Chouameni con espacio. Se equivoca. Qué mal show ahora. Viene Enzo. Balón para Leo. ¿Quiere bailar como en semifinales, Leo? No. Se prefiere parar. Balón para Nahuel. Viene Leo con espacio. Madre mía, Leo. Hace lo que quiere. Está haciendo lo que quiere. Es un mundial, amigos. Nahuel Molina. Nahuel Molina. Nahuel Molina. Solo Nahuel. Solo Nahuel. Atrás de Polo. Otra vez se enfrenta contra Teo Hernández. Recupera Upamecano. Sigue atacando Francia. Sigue atacando. La seducción de Deschamps. Balón para Mbappé. Combina con Rabiotes de fuera para Giroud. Media vuelta con Griezmann. Toca y toca. Toca y toca. Pero nada más Francia. Nada más. Mbappé. Mbappé. Griezmann. Le intenta pegar a Antoine. Qué atento ha estado. Brillante Martínez. Balón para Messi. Messi con Magalhães. Está el aumento 33 de partido. Deschamps va a tener que cambiar mucho. Madre mía, Julián. Julián se quiere meter. No, el Mundial de Julián que sentido está teniendo otra recuperación de Griezmann. Que juega de 5, de 8, de 4 y de 10. Es impresionante lo de Antoine. Toca y toca Francia. Teo Hernández rabiante para Giroud. Mira qué buena. Viene Kylian. Viene KM7. KM10 mejor. Viene KM10. Cuidado Mbappé. 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 Que parada del Divo. La tuvo Antoine. La tuvo Francia. Pero el Divo hizo una parada milagrosa. Una parada para la historia de Argentina. 36 de partido. ¿Quién la pone? La pone Antoine. Viene Dembélé en corto. A ver lo que inventa. Antoine para Usman. Usman se quiere meter. A ver lo que inventa Usman. La pone, la pone, la pone, la pone. Upa Mecano. Que parada otra vez del Divo. Y otro córner más. Está siendo una final increíble, chavales. Viene Griezmann. Balón para Dembélé. Dembélé la puede poner otra vez. La pone de hecho. Chouameni. Chouameni está solo. Balón para Varane. Es que Varane ahí no. Varane ahí no. 38 de partido. De momento 1-0. Manda Argentina. Buena recuperación. Parece que Francia se ha despertado. Chouameni combina con Dembélé. Dembélé con Antoine. Antoine le quiere pegar. Pero nada. Argentina está férrea en defensa. Nahuel saca en corto. Así la saca Argentina. Así la saca el equipo de Scaloni. Qué partido está haciendo Argentina. Qué partido está haciendo al viceleste. Viene Enzo Fernández. Rápidamente para Nahuel. Nahuel con quién. Con Julián. Julián para Leo. Leo en corto. Leo en corto. Balón para Julián. Julián se quiere meter. ¿Quién se va? El disparo de Julián Álvarez. Era un escándalo amigos. Un escándalo el disparo de Julián. Viene Francia. Balón para Giroud. Se quiere dar la vuelta. 43 de partido. Puede ser la última. Antoine con espacio. Se va en vapea. A ver lo que inventa Antoine. Antoine para Giroud. Giroud se mete. Dembélé está solo. Dembélé se quiere dar la vuelta. Giroud. Nada. Qué atento está Argentina en defensa. Qué barbaridad el partido. Messi quiere salir. Messi quiere bailar. La aguanta Leo. Que está haciendo un mundial con la edad que tiene. Bueno. Para quitarse el sombrero. En la última viene Leo. Se mete Julián. Cuidado que arranca Leo. Y aquí es imparable. Cuidado que arranca Leo. Y aquí es imparable. Leo. 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 Se frena. Va a ser nada. Final de la primera parte en Lusraile amigos. Argentina sería campeona del mundo. Pero quedan 45 minutos para ver qué inventa Dejams. Qué inventa Francia y qué inventa este hombre. Kylian Mbappé. Como podéis ver está el partido muy igualado. Ocho tiros. Ocho tiros. Más posición para Francia. 55 a 45. Es cierto que Argentina está teniendo más goles esperados. Es cierto que Argentina está dando más pases. Es cierto que Argentina está teniendo más agresividad en el juego. Que es lo que puede hacer decantar a Argentina como campeona del mundo. Segunda parte amigos. Estamos en el estadio de Lusraile. Estamos en Qatar. Argentina y Messi estarán a 45 minutos de tocar la gloria. La tiene Cristian Romero. Balón para Depol. No sé si dejar la cámara o quitarla. Bueno voy a dejarme ahí abajo. No molesto. No pasa nada. Balón para Nahuel Molina. Se quiere meter en corto para Enzo. Mira, mira, mira. Leo. Leo. Arranca Leo. Madre mía lo que hizo Leo. Pero madre mía lo que hizo Leo. De Paul. De Paul. De Paul. De Paul. La puede poner. De Paul. No. No ha visto a Julián. Nahuel Molina. Se quiere meter Nahuel. Julián. De Paul. La tocan y la tocan. Pero ¿quién le pega? No le pegó nadie. No le pegó nadie. Recupera. Joven y Balón para KM7. Cuidado a la contra. Cuidado que viene Kylian Mbappé. Está en corto para Griezmann. Francia de momento no cambia nada en su planteamiento. Sigue igual de San Giroud. Giroud arriba. Se equivoca Giroud. Va a recuperar. ¡Oh! Teo se quiere meter. ¡Qué rápido! Cristian Romero. Teo la puede meter. Teo la pone. Mbappé está solo. Nada. De momento. Muy controlado por Argentina. Minuto 50 de partido. Argentina, insisto. Sería campeona del mundo. Madre mía. Julián Álvarez. Mira. Madre mía. Acuña como hayas visto a Messi. No sé si lo has visto. Acuña. Acuña. Balón para Julián. Julián con espacio. Julián con espacio. Se quiere dar la vuelta. ¡Qué maravilla! Acuña. No le deja a Koundé. No le deja a Koundé. Que bien está defendiendo a la Francia. Julián Álvarez se equivoca. Rápido Giroud. Viene el mosquito. Viene Dembélé. Tiene que aparecer la magia francesa. Balón para Usman. 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 Sigue Usman. Más Usman. Balón para Antoine. Cuidado. Es un uno para uno. Sí. Es un uno para uno. Griezmann con Kylian Mbappé. 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 Otra vez Cristian Romero. ¡Qué partido! ¿Qué partido está haciendo Cristian? Fuera de juego. El partido de Cristian Romero, amigos. Es una barbaridad, tío. Ha frenado el solo Mbappé. El solito. La tiene Martínez. La tiene Argentina. Combina con Anzo Fernández. 55. Quedan 45. Y Francia sigue sin cambiar nada. Muy preocupante esto. Cuidado, Julián. Como tengo una Leo, no va a perdonar. Como tengo... Bueno, el partido de Julián, ¿qué es? El partido de Julián, ¿qué es? Acuña. Acuña para matar Lloris. Otra mar de Argentina que está perdonando mucho a Francia. Insisto. La pone Leo templadita. Se alevarán rápidamente. Recupera Rabiotta y son más superiores los franceses. Viene de polen corto para Messi. Messi, Messi, más Messi, más Messi. Le puede pegarnos Romero. Otra vez recupera Chouameni que va a jugar arriba. Francia. No le sale nada, insisto. No le sale nada. Macalicert toca y toca a Argentina. Viene de polvo. Való para Messi. Való para Julián. Otro corte de Koundé. Providencial. Messi está agresivo. Messi quiere el Mundial. Y tanto que lo quiere. Toca Francia. Viene KM7. Viene Kylian Mbappé en corto para Teo. Teo, Teo. Se quiere meter. ¿Quién se va? Se va Rabiotta. Sí, lo ha visto. Sí, lo ha visto. Giroud. No. Va a recuperar Rabiotta. En corto para Griezmann. Cuidado esta. Que intentó Antoine. Que intentó Antoine. Intentó una chilena al aire. Viene Messi. Está volviendo loco a la defensa de Francia. Lionel Messi. Cuidado que se quiere meter Leo. Uno para uno. Qué bien. Otra vez Julián. Con dos delanteros Francia no puede pararlos. O sea, es increíble. Viene Leo. Leo. Se equivoca. Otro corte de Koundé. El partido está loco. Cuidado Mbappé. ¿Quién se va? Se va Mbappé. Balón para Dembélé. Es un tres para tres. Me doy la vuelta y no quiero mirar. Viene Usman. 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 Se frena. Arranca. Para y se frena. No. Pues la pierde. De Shams. Dembélé no está para jugar. De Shams. Date cuenta ya. Viene Julián Balón para Messi. Argentina quiere matar a la contra. Macalister. Cuidado que viene el 20. Macalister en corto para Julián. Julián para Leo. El gol de su vida. El gol del Mundial. El gol que va a dar a Argentina a la Copa del Mundo. Que jugada Macalister. Otra vez Julián Álvarez. Que está por izquierdas, por derechas. Y apareció el 10. Aparece Leo Messi. Que ha creo 25 minutos del final. Con el exterior bat de Aguayoriz. Haría campeona a la selección argentina. Amigos. Anulo Mufa en el chat. Lo que está haciendo Argentina hoy. Está siendo increíble. Messi de Paul. 2-0. 65 de partido. Francia tiene 20 minutos. Y no espabila. Y sigue Argentina tocando. Balón para Macalister. Toca y toca Argentina. Toca y toca Julián. Arranca el huevo a cuña. Es impresionante. Es impresionante el poderío de los argentinos en esta final. Cunde atento. Viene Dembélé. Balón para Varane. Balón lo saca con Usman. Cuidado que puede ser buena. 67 de partido. Si mete un gol. Francia ya se mete en la final. Sí, se mete en la final. Pero antes tienen que meter. Viene Rabiot. ¿Quién espera? Mbappé no ha aparecido. Viene Rabiot. 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 No puede más de champs. ¿Qué estás haciendo? Viene Leo Messi que quiere matar. Él siempre tiene algo pendiente para el fútbol. Enzo. Leo. Us. Se equivocó. Minusman. Cuidado esta. Cuidado esta. Griezmann. 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 Balón para Kylian. Giroud. Choumeny. Nada. Se está encontrando con un muro. Francia. Vamos a ver por qué hay cambios. Se retira. McAllister entra a paredes. No quita los cinco defensas. Scaloni. Y mete a Koeman por Dembélé. Bueno. Cambio un poquito arriesgado de Jams. Viene Griezmann. En corto para Mbappé. Cuidado que puede ser buena. Mbappé la puede poner. Paredes. Recupera. 72. Escuchen. Cuidado el papel. Paró el Divo. Argentina se está volcando. Quedan 15. Francia tiene que meter ultra ofensiva. No le queda otra. O sea. O mete ya ultra ofensiva y presión. O se escapan del Mundial. Se acabó. Se finí. La tiene Lautaro que ha salido por Julián Álvarez. Está muy cansada. Ha hecho una final de absoluta locura. Viene Guava Acuña delante de Koundé. No le sale nada a Koundé. Acuña. Qué buena para Messi. Messi. Más Messi. Lautaro. Lloris en dos tiempos. Madre mía de lo que se está salvando Francia. 76 de partido. La da arriba. Otro regalo. Lautaro. Argentina está en todas partes. Se quiere meter. Qué bien. Nahuel Molina. Francia está yendo a la presión ya tarde. Viene Depol. Depol para matar. Se equivoca. Varane recupera. Recupera Francia. No. Recupera Enzo. Messi. Lautaro. El tercero. Argentina. Argentina. Deo Lautaro. Se va a caer el Estadio Luzair. Se va a caer Buenos Aires. Se va a caer Qatar. Argentina 3. Francia. Cero. Estoy flipando. Estoy flipando. No me esperaba para nada esta final, amigos. O sea. Que gane 3-0 Argentina-Francia. Bueno, la entrada de Enzo ha sido feísima ahora, eh. La entrada de Enzo ha sido feísima a Griezmann. Le rechaza la mano a Antoine. Quedan 10 minutos. Mucho tiempo por delante. Amarilla para Enzo. Pero Francia lo tiene muy complicado. Como no metan un gol ya, para mí es muy difícil. Viene Varane. 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 Madre mía. Qué mal está jugando Francia. Por el amor de Dios. ¿Qué es esto? Acuña. No le sale nada a los franceses. Acuña se quiere meter en corto para Lautaro. Lautaro con Leo. 3-0. ¿Pero quién nos iba a decir esta final? Pues lo estamos viendo aquí en el canal de Vifactory. Viene el huevo Acuña. Se quiere meter la espera a Lautaro. A ver lo que inventa el huevo. Atrás para Leo. Leo más Leo más Leo más Leo más Leo más Leo. Le está diciendo el Leo a Kunde. Lautaro. Oh, Lloris. Madre de Dios, amigos. Madre de Dios. Doble cambio. Turami Camavinga. Francia ya no sabe qué hacer. Argentina le está pasando por encima al conjunto de Dechamps. Viene Leo Messi. En corto para Acuña. Acuña se mete. Balón para el 10. Balón para Leo. Más Leo. Más Leo. Más Leo. Más Leo. Otamendi. Lautaro. Uf, madre mía. Si llega a pasar ese balón en Mbappé. ¿Vas a aparecer o no? Te pregunto, Kylian. Arranca la moto. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta, Turam? Turam. 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 Camavinga. ¡Qué balón, Griezmann! Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Gol de Francia. Gol de Griezmann. Quedan 5. Yo lo veo imposible. Yo he visto tantas cosas en el fútbol que... No cantaría victoria. Gol de Antoine Griezmann. Gol de Francia. Por fin le sale una... Buen balón de Camavinga, que debería haber entrado antes, por cierto. Y qué bien Griezmann, ¿eh? Lo hace perfecto. Antoine Griezmann. Quedan, insisto, 5 minutos. El 3-1, amigos. Yo creo que va a hacer Argentina campeón. Viene Messi, Lautaro. Pasan y pasan dos minutos. Quedan cuatro. Cuatro más el descuento. Es que no queda prácticamente nada. Como Francia no presione mucho... Uy, cuidado. Cuidado, Pamecano. Cuidado, Pamecano. Cuidado que viene Francia. Cuidado que viene Turam. En corto para Griezmann. Madre mía. Griezmann en corto para Camavinga. Camavinga se mete. Se equivocó ahora. Recupera Argentina. 87 de partido. Lautaro la gana. Argentina tiene que dormirla. Sí la tiene que dormir. Viene Paredes, Acuña. Acuña en corto con Lautaro. 88 de partido. Koundé. Viene Coman. Recupera Francia. Francia se da la vuelta. Queda una. Queda una. Queda una. Chomeny. Si meten se pueden tener la última. Puede ser esta. Chomeny. 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 Y el Dibu. El Dibu a córner. Va a terminar aquí esto, tíos. Va a subir Lloris. Griezmann la pone. Y va con todo. El reza de para Francia. Camavinga. Madre mía. Madre mía. Que no hay portero. Viene Messi. Viene Messi. Más Messi. Más Messi. Más Leo. Le puede pegar Messi. Le pegas o no, Leo. Pero ¿qué hiciste, Leo? Intentó picarla. Intentó hacerla bonito. No le salió. Esto está acabado, tíos. Argentina lo ha hecho. Argentina lo ha hecho. Argentina va a ser... ...campeona del mundo. Crémen. Se cae el estadio en el salto. Argentina lo ha conseguido. Vaya final. Vaya masterclass de fútbol. Cuando todos pensábamos que Francia iba a ser superior. Messi. Llorando en el estadio. Llorando ahí. Cogido por Enzo. Emocionado. Lo ha conseguido. Gol de Messi. Gol de Lautaro. Gol de Deportes. 3-1. Y Argentina, tras muchos años de espera, desde el año 86, desde el 86 no veíamos esto. Messi lo va a hacer, amigos. Messi va a levantar el título que le falta. La Copa del Mundo aquí en Catar. ¡Al cielo! Del estadio Lusail. Del estadio Lusail. 3-1. Ganará Argentina la final del Mundial, según el FIFA, según el canal de Bifactory. Ahí vemos a Leo. Que ha conseguido lo que le faltaba. Ha conseguido el Mundial. El título que más deseaba Argentina. Argentina, pues sí. Se le ha dado. Al final, se le ha dado a Lionel Andrés Messi. Ha sido tremenda la final. O sea, ha sido tremenda porque hemos visto una Argentina muy superior a Francia. O sea, 17 tiros a 14. Bueno, posesión igualada al final, 50-50. No quiero ser mufa para Argentina, ¿vale? No quiero ser mufa. No sé. Anulo mufa en comentarios. Importante. Y nada, esta ha sido la predicción, amigos. Argentina se llevaría el Mundial contra Francia. 3-1. Dejadme vuestra porra en comentarios, vuestro resultado. Y nada, veremos a ver quién es el campeón del mundo. Si Messi o Mbappé. Si Argentina o Francia. Según el FIFA, según Bifactory, según la simulación. Argentina ganará 3-1 a Francia. Y Messi conquistará Qatar. ¡Chao, chao, amigos! Argentina lo ha conseguido.